Bueno, vamos comenzando aquí, vamos a empezar a hacer la animación Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir lo que es el Macromedia Flash OSHO Ya abierto, le damos en Documento de Flash donde dice Crear Nuevo Allí vamos a modificar el tamaño Le vamos a poner 900 por 150 Aquí vamos a bajar todo el porcentaje de zoom para poder ver bien nuestra animación Ahora vamos a utilizar en la capa 1 la herramienta de texto Vamos a aumentar el tamaño del texto Así Y vamos a seleccionar preferentemente un tipo de letra que sea ancho Ok Bueno, vamos a escribir, por ejemplo, cualquier cosa Yo voy a poner Add Certific Lo voy a seleccionar Lo voy a poner en medio Ahora lo voy a copiar Recuerden, para cambiarle colores y tamaños es seleccionando el texto Aquí vienen las formas, vienen los colores Viene Superíndice, el tamaño Vienen tamaños Suavizados Texto, mapa de bits, sin suavizado y etc Y texto, texto estático, dinámico o varias cositas más Lo que vamos a usar más es el color, tamaño y tipos de organización Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear dos capas más En la tercera capa Vamos a dar clic derecho y pegar in situ Ya que lo hemos hecho, le vamos a poner el color que le teníamos anteriormente Se lo pueden copiar este color y pegárselo en este, pero yo me equivoqué Bueno, recuerden, ya que tengan todo editado el primer texto Si lo quieren volver a editar Le dan doble clic Y se aparecerá de esta forma Y vendrá otra vez como modificar Si lo quieren modificar, seleccionen el texto y cambien de color y tamaños Bueno, ya que tenemos copiada en el primero y en la tercera capa Recuerden, es copiar aquí Y pegar in situ aquí Bueno, ya que tenemos estas dos capas creadas Ya con este circulito negro en medio Tenemos este otro blanco en medio Ahora vamos a seleccionar un color blanco Y de un contorno negro Bueno, ustedes pueden poner otros colores Pero que sobresalten al texto Porque si lo ponen del mismo color No sobresaltará en la animación Bueno, ahora vamos a hacer un recuadro en la orilla Después de que hacemos este recuadro lo podemos editar Le damos doble clic para que se seleccione todo En el contorno Le podemos cambiar el tamaño del contorno Y el color de fondo Bueno, ya que tenemos todo esto Vamos a poner en el fotograma 30 Le damos a dar F6 O le damos a dar clic derecho E insertar fotograma clave Ya que tenemos todo eso Le damos a dar clic en la capa 2 Que es el que tiene el recuadro Le damos a crear una interpolación de movimiento Ahora aquí en el fotograma 15 Vamos a mover todo esto En el fotograma 15, perdón Vamos a dar otra vez F6 Ya dando F6 O clic derecho e insertar fotograma clave Después seleccionamos ese fotograma Y movemos esto para acá Y listo Ya que aquí va a estar de esta manera Entonces cuando ocurra la animación Se va a ir para allá Y se va a regresar Bueno, ya que tenemos esto A la capa 3 Le damos a dar clic derecho Y máscara Ahora le damos a dar Control Enter Y vemos como brilla nuestro texto Esta es nuestra primera animación Bueno, espero les haya gustado Ahora vamos a guardarlo Archivo Guardar como Yo lo voy a guardar en el escritorio Sin título 1 Lo voy a poner también Le voy a dar otra vez Control Enter Y se va a volver a correr Y vamos a ver que tenemos Dos archivos El sin título 1 De color rojo Y el otro de color azul grisáceo Si le damos doble clic a este Se aparece Este es el que utilizaremos Para ponerlo en páginas web Y etc Bueno, ya tenemos Nuestras animaciones guardadas Y esto sería todo Espero les haya gustado Sonríe y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video